Su calidad mirada Ella no vive afanes, ni sabe deprisas Solo quiere amarme y volverme el centro de su geografía Y corriendo voy, en busca de su amor Pues triste y solo estoy si no tengo sus besos solitarios hoy Y corriendo voy, en busca de su amor Pues triste y solo estoy si no tengo sus besos solitarios hoy Nada le dice el fútbol, ni la TV ni el cine No rompen el encanto ni la poesía de su día a día Ella es un mundo aparte, un corazón abierto Que solo quiere amarme y escribir su historia con la historia mía Y corriendo voy, en busca de su amor Pues triste y solo estoy si no tengo sus besos solitarios hoy Y corriendo voy, en busca de su amor Pues triste y solo estoy si no tengo sus besos solitarios hoy Ella es mi gran amor, pinta el mundo del color El color del corazón Ella es mi gran amor, pinta el mundo del color El color del corazón Ella es mi gran amor, pinta el mundo del color Ella es mi gran amor, pinta el mundo del color Quiere amarme como soy Así soy tan feliz Ella es mi gran amor, pinta el mundo del color Ella es mi gran amor, pinta el mundo del color Ella es mi gran amor, pinta el mundo del color Ella es mi gran amor, pinta el mundo del color Ella es mi gran amor, pinta el mundo del color Ella es mi gran amor, pinta el mundo del color Ella es mi gran amor, pinta el mundo del color Quiere amarme como soy, pinta el mundo del color Quiere amarme como soy, pinta el mundo del color Quiere amarme como soy, pinta el mundo del color Ella es mi gran amor, pinta el mundo del color, del color del corazón Ella es mi gran amor, pinta el mundo del color, del color del corazón